Sigues escuchando Cuerpos Especiales y ahora mi compi Nacho García va a poner en el pódium de la vida a la gente que se lo merece con su... Vudú hecho bien. Ponme la música. Vudú, vudú. Vudú del bueno. Vudú, vudú. Vudú hecho bien. Vudú, vudú. Con Eva y Nacho, ahora en tu vida todo saldrá fe ten, 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 ten. ¿Has puesto la voz que tendría el angelito del Belén? No, he puesto la voz del niño de... Bueno, pues si no, gomito. Pero cuando le preguntan después, cuando dice, sí, sí, sí. Es verdad que luego le cambia la voz, de repente, en mitad del vídeo. Esa ha sido mi leitmotiv hoy. Esa ha sido tu personaje. Traigo a Vudú, el muñeco de vudú. Bien. Esta semana he estado leyendo sobre hechicería, o sea, he jugado al Magia Borràs con mi sobrino. Y he dotado de nuevos poderes a Vudú, nuestro muñeco de vudú, para que le pasen cosas buenas a la gente buena. Todo lo que yo le haga a este muñeco, le pasará a la gente que nos está escuchando. Porque ya empieza el fresquito y quiero hacerle Vudú hecho bien, del bueno, a la gente que tiene un aparatillo de aire caliente en el cuarto de baño. ¡Ay, el calefactorcito! El calefactorcito de aire caliente en el cuarto de baño. Todas las personas que tienen un calefactor de aire caliente en el cuarto de baño son buenas personas. No hay una sola persona que tenga un cacharrito de aire caliente en el cuarto de baño que no de los buenos días cuando entra en una habitación. Perdóname, calefactor, música y ducha calentita, el resort de los pobres. Sí. No hay nada mejor que eso. Viva la gente que tiene un aparatito de aire caliente en el cuarto de baño porque eso es lo más parecido, lo más cerca que vas a estar de tener una chimenea en tu casa. Sí. El soniquete que de verdad es poner las manitas en el calefactor, como si fueras una ratilla, dejando que se calienten un poco. Es que te dan ganas de contar historias de miedo mientras estás así, es una cosa maravillosa. ¿Te faltan solo los guantes con los dedos cortados para ser el viejo loco que está en el bidón? O las palomas para ser la de Macaulay Culkin. La de Macaulay Culkin. Sí, que ahora me salía el nombre. La señora de las palomas. Sí. Para ser la señora de las palomas de solo en casa que se pone ahí al lado. Esa gente a la que solo hay una cosa que le dé tranquilidad cuando llega el invierno y es el olor a pelusa quemada que sale del calefactor. ¡Oh, qué cosa más maravillosa! Los ácaros son sus nubes de chucha en las acampadas. Esa gente que además necesita que le hagamos vudú porque los aparatillos de aire caliente se apagan cada cierto tiempo. Sé que lo hacen por cosas de seguridad, pero cada cierto rato dejan de sonar y se apaga para no quemarse. Sí. Eso no está bien. No queremos eso. Queremos que siga haciendo calor. Quiero más, pero yo cuando me ducho en invierno no me basta con que haga calor. Quiero más. Quiero Ecuador del globo terráqueo. Quiero volcán. Quiero la sensación al pasar al lado de un autobús en agosto. Quiero arraquis. Quiero que en mitad de mi ducha entre Timothy Chalamet y se diga... Y diga, Timothy, ¿dónde está el gusano? Quiero calor de verdad. A ver, si estás en la ducha yo te puedo decir dónde está el gusano. Quiero... Bueno, perdón. Perdón, no hiciste guarro en medio. Quiero filtro. Imagina, Timothy Chalamet. ¿Estás buscando el gusano? Estás buscando el gusano. Quiero el filtro México en el cuarto de baño cuando me estoy duchando. Quiero poner mi ropita al lado del radiador y dejarla un rato. Quiero que haya tanto calor que se me empañen las gafas. Valoro mucho a la gente que tiene un aparatillo de aire caliente en el cuarto de baño porque en un mundo de inteligencia artificial donde hay máquinas guapísimas, esta gente solo quiere que le den calor. Te voy a decir una cosa, el radiador eléctrico se inventó en 1880, no ha evolucionado nada. ¡Nada! ¿Cómo de bien estará que te estás comprando un teléfono móvil cada año y estás con el mismo aparatillo de aire caliente desde hace 20 años? El mío me lo compré en Simago. Sigue funcionando. Es una cosa increíble. De marcas que no existen, Filipa, Sancho o Miyaki, todas van bien. No pasa nada. Todos medio derretidos. Al mío lo llamo Anakin. Sigue funcionando. Es todo fenomenal. Es increíble que mi estabilidad emocional cada mañana dependa de un trasto que suena como mi padre echándose la siesta. ¡Lo quiero! Dicho esto, siguiendo siempre las normas de seguridad, no desenchufarlo con las manos mojadas, no dejarlo encendido mucho rato, no ponerlo al lado de nada que arda. Bomberos, estamos con vosotros, cuidadito con estas cosas. Pero dicho esto, a toda la gente que hace esto, a este muñeco, solo le voy a hacer una cosa. Javi, enciéndelo. ¡Uy! ¡Uy, qué viaje! Disfruta de esta ducha calentita, caliente nivel que te mares, y sé todo lo felices que podáis porque hace fresquito ya y es época de ponerse el aparatillo de aire acondicionado. Va por todos. También tengo una cosa, si haces el ruido, cámbialo porque eso está mal. No, está bien, tiene que sonar así. Tiene que sonar un poco como que te va... Parece la turbina de un avión. Tiene que sonar así. Siempre a favor de los calefactorcillos, todo el asco posible, a los radiadores eléctricos de los baños, que no calientan una mierda. No calientan. No calientan. Sales de la ducha y sigue igual de frío. Nacho García, muchísimas gracias por traernos este vudú hecho bien a la bondad, porque este ha sido pura bondad.